Atención, este tutorial es exclusivo para los seguidores de FATE. Hoy te traigo tres geniales ideas para que tus cuadernos tengan las portadas más cool de toda la clase. Hola, 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 ¿cómo estás? Como pudiste ver en el título del video, hoy vamos a hacer tres portadas para cuadernos con la temática de FATE. Vamos gradualmente de lo más fácil a lo más complicado, vamos a comenzar con esta de MORE. Así que vas a necesitar como primera medida el molde o la plantilla, que por supuesto ya está disponible. Si tú la necesitas, solamente debes ir al enlace que te deje en la cajita de información, súper fácil. Después de esto la descargas, la imprimes y utilizando un lápiz, así por el lado revés, vas a comenzar a rayar cada una de las líneas de los dibujos de los trazos. Esta es una técnica muy rápida, fácil, práctica para las personas que de pronto dicen que no saben dibujar, que no saben escribir bonito. Bueno, aquí les traigo la solución a todos esos problemas. Asegúrate de colorear muy muy bien cada una de las líneas, que no te haga falta ninguna. Y después de esto, toma tu cuaderno y primero vamos a colocar una hoja. Yo voy a utilizar una muy bonita que me encontré en degraded, por supuesto, verde o amarillo, como todo lo que es de FATE. Y ahora sí voy a acomodar mi plantilla ahora por el lado derecho. Si tú prefieres, también puedes acomodarla y asegurarla con un trocito de cinta de enmascarar, de cinta pegante, lo que tú quieras, pero que quede bien segura para que no se te vaya a correr. Yo acá estoy presionando fuertemente con mi mano izquierda y con la otra mano voy a comenzar a trazar todos los dibujos, todas las líneas. Para esto, tómate tu tiempo para que no te quede incompleto, sino que te quede muy 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 bien trazado. Ya que terminaste, solamente debes darle color. Yo estoy utilizando en este caso mis marcadores gráficos de Dory Color, que me encantan. Tienen unos colores súper súper potentes, así que vamos a trazar primero la palabra MOR. Por favor, estos vienen con una punta un poco gruesita, entonces en algunas ocasiones vamos a necesitar de pronto unos plumones o unos bolígrafos con una punta más finita. No te preocupes, usa los que tú quieras. Y listo, ahora para marcar la materia, yo voy a utilizar esta plantilla de las letras de FATE y las voy a pasar a una hoja color amarillo. En este caso, este cuaderno va a ser del plan lector, así que imprimí o traspasé mejor las letras, así como les enseñé anteriormente. Y acá en la esquinita coloqué un trocito de hoja amarilla y coloqué el nombre de la propietaria de este lindo cuaderno. Agregue algunos detallitos con este resaltador de pelican de la gama de los colores pastel y también algunos toquecitos blancos como en los huesitos y en la calavera. Y listo, esta fue la primer idea. Te recomiendo que no te despegues porque vienen las dos ideas más geniales del día de hoy. Miren esta por supuesto que está súper súper cool. Esta también tiene una plantilla disponible que como siempre les voy a dejar en enlace para que ustedes la obtengan en la cajita de información. Así que solamente deben ir, dar clic y yo me comunico con ustedes para hacerles saber cómo pueden obtener estas plantillas. Vamos a tomar nuestro cuaderno y como en la idea anterior también la vamos a forrar la hoja con una de color verde o si tú quieres con una de color amarillo. Yo estoy utilizando esta verde porque es icónica de fade. Vamos a tomar la plantilla y como en la idea anterior también vamos a marcar por la parte de atrás todas las figuras. Pero en esta ocasión los lentes los voy a dibujar en una hoja blanca y los voy a colorear por supuesto como siempre. Las letras deben quedar de color blanco y el contorno negro. Para esto estoy utilizando un plumón negro si tú prefieres utilizar un sharpie, lo que tú prefieras. Yo en esta ocasión prefiero un plumón porque hay algunos espacios delgaditos que requieren de mucha atención de un trazo un poco más delgadito. Cuando termines de colorear todo el dibujo de los lentes de fade puedes recortarlo por todo el contorno. Si quieres puedes dejar una margencita, yo en este caso los recorté solamente por la línea. Y voy a colocar los detallitos que de igual manera vienen en la plantilla. Así que no te los vayas a perder. Por acá estoy colocando estas linecitas, los huesitos como siempre. Algo bien bien característico de este súper súper cantante. En la plantilla vas a encontrar la palabra o la frase dosis del. Pero yo en este caso la voy a reemplazar por la materia que va a ser de este cuaderno. Por eso voy a utilizar nuevamente la plantilla de letras y las voy a transferir a una hoja amarilla. Por supuesto para transferirla nuevamente coloreé mucho 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 con un lápiz y lo traspasé a la hoja y queda de esta manera. En este caso mi cuaderno va a ser de danzas así que coloqué así. Le hice un poquito de chorreadito en algunas letras para que me quedara con un efecto más más cool. Y ahora utilizando mi marcador gráfico de Dory Color escribí el nombre de la propietaria de este cuaderno. Se llama Gaby. Un saludito para ella. Y ahora las estoy bordeando con este micropunta de color negro. Van a notarse súper lindas estas letras. Se notan claritas pero después el efecto que le da el micropunta es genial. Vamos a colocar algunos detallitos por supuesto. El año y vamos a colocar algunas otras cositas para que quede súper lindo. No se les olvide también colorear los huesitos y la calavera con color blanco. Y así nos queda esa segunda idea. Vamos con esta tercera idea que a mí me tiene matada. Me encantó porque acá está nuestro fade con la bichota con Karol G. Así que vamos a comenzar. Si tú quieres hacer estas tres portadas en tus cuadernos no olvides escribirme. Ir al enlace de la descripción del video en donde puedes adquirir los moldes para que tengas tus cuadernos completamente con las portadas de fade. Acá tengo la portada, acá tengo la plantilla primero que todo. ¿Ya viste que le coloqué una hoja color de grade en el cuaderno? Bueno, ahora utilizando la plantilla voy a dibujarlo en una hoja blanca para después comenzar a colorear. Recuerda que en esta ocasión estoy utilizando mis resaltadores de Pelican de la gama de colores pastel. También estoy utilizando los marcadores gráficos de Doricolor y algunos otros plumones y esferos de punta fina. Mientras tanto quiero contarte que también tengo Facebook, que tengo Instagram, que tengo TikTok en donde me encanta encontrarme con todos ustedes. Y si ustedes llegan a hacer alguna de estas portadas me encantaría, claro que así, recibir sus fotografías vía mensaje directo. Escríbanme porque a mí me hace muy muy feliz ver todas sus creaciones. Por aquí ya estoy colocándole alguito de color a fade. Como vieron, utilicé los resaltadores para colocarle el color al cabello de Karol G. También para la barba de fade, para la piel, para la cara, para los brazos y para las piernas de fade. Utilicé un color normalito. Y también estoy utilizando mis marcadores gráficos de Doricolor. Por aquí estoy bordeando la gorra. Esta la coloreé también con colores normalitos, así que no se me vayan a complicar la vida. En este caso no estoy bordeando los dibujos con color negro, sino con un color como más subidito que el color de la piel. Por ejemplo, estoy utilizando en este caso el color naranja para que se vea un dibujo mucho más prolijo, más profesional. Mientras que haces esto, ¿qué tal si colocas musiquita? Tómate tu tiempo. Ponle mucha mucha atención en los detalles porque esto va a hacer que tu portada te quede genial. La mejor de toda tu clase. Yo sé que sí. Ahora vamos a estar dibujando por acá algunos corazones, igual utilizando plumones y los resaltadores. Y ahora vamos a colocarle los detallitos al pantalón de Karol G. Quiero también aprovechar este espacio para darle la bienvenida a las personas que están llegando por primera vez aquí a mi canal, a esta linda familia. Sean muy, muy, muy bienvenidos. Como siempre les digo, les envío un fuerte abrazo, un beso gigante. Y si les está gustando este video, los invito a que lo compartan en sus redes sociales con sus amigos para que todos tengamos unas super portadas este año 2024. También los invito a que se suscriban y que activen la campanita de notificaciones porque esto es completamente gratis. Además les va a dar como beneficio enterarse siempre, siempre, siempre de primeras de todo lo que pasa en este lindo canal, en esta familia. Así que no se lo pierdan. Vayan a suscribirse, activen la campanita que es completamente gratis. Ya para finalizar estoy acá colocando algunos detallitos y listo. Miren qué espectacular está esta portada. Díganme si no van a hacer la sensación, la envidia de toda su clase. Cuéntame cuál fue tu favorita. Chao. Chao.